Y como dijo el huesi, que el hombre sin cacho es indefenso Oye Cheque Camelgo, y el Nacho Salgado Uy 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 Estoy enamorado de una muchacha Estoy enamorado y no se como hago Y me dijo Baco Pérez, bota el billete que ya es prepago Y me dijo Baco Pérez, bota el billete que ya es prepago Hay prepago por aquí, hay prepago por allá Hay prepago por aquí, hay prepago por allá Bota el billete que ya es prepago Uno da cincuenta que ya es prepago Ella es bien bonita pero es prepago Bota los billetes que ya se va de espeluca y todo Ay me dijo Guillomonte no te vayas a enamorar Ay me dijo Guillomonte no te vayas a enamorar Porque te ponen los cachos, pues te van a fregar Porque te ponen los cachos, pues te van a fregar Hay prepago por aquí, hay prepago por allá Hay prepago por aquí, hay prepago por allá Muestra el billete que ya es prepago Uno da cincuenta que ya es prepago Ella es bien pagana pero es prepago Ella es bien pagana pero es prepago Y si te ve un billetito ya se va de pudo es peluque Para el cuchilla, el pica y el viento Los mototazitos del toquibongo Oye Harold y los hermanos Carlos Elba Cámez y Alvaro Solázano De pura sabrosura Estoy enamorado de una muchacha Estoy enamorado y no se como hago Estoy enamorado de una muchacha Estoy enamorado y no se como hago Y me dijo Alvaro Calle Muestra el billete que ya es prepago Y me dijo Alvaro Calle Muestra el billete que ya es prepago Hay prepago por aquí, hay prepago por allá Muestra el billete que ya es prepago Uno da cincuenta que ya es prepago Muestra el billete que ya es prepago Uno da cincuenta que ya es prepago Ay Don Julio a mí me dijo No te vayas a enamorar Porque te ponen los cachos Y aquí te van a vacilar Porque te ponen los cachos Y aquí te pueden fregar Hay prepago por aquí, hay prepago por allá Muestra el billete que ya es prepago Uno da cincuenta que ya es prepago Muestra el billete que ya es prepago Ella es bien bonita pero es prepago Hay prepago por aquí, hay prepago por allá Muestra el billete que ya es prepago Uno da cincuenta que ya es prepago Ella es bien bonita pero es prepago Muestra el billete que ya es prepago Uno da cincuenta que ya es prepago Pa' que vea que se va de este lunes hasta el lunes Muestra el billete que ya es prepago Muestra el billete que ya es prepago Muestra el billete que ya es prepago No, 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 no